En estos ciclos de estudio, cómo mirar el mundo, yo digo, vamos a decidir. Mi mundo es contarles lo que vi y lo que soy, por qué y por qué. Todo eso es decir, para mí ha sido una ciudad de camino total, pero si te da la vida, yo soy el mundo. Yo soy el todo, lo que no soy el mundo. Yo soy el todo, lo que soy el mundo. Yo soy el todo, lo que soy el mundo. Yo soy el todo, lo que soy el mundo. Yo soy el todo. Lo que yo soy el mundo. Lo que yo soy el mundo. Yo soy el mundo. Yo soy el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.